Esta receta es maravillosa y efectiva para eliminar en un día las manchas de la piel, las manchas del cutis, las manchas de la cara, manchas por el sol, es excelente para quitarlas en un día. En el caso de que las manchas que ustedes tengan sean de muchos años, muy oscuras, necesitamos de hacer ese tratamiento por más días, ¿ok? Vamos a estar usando dos ingredientes muy baratitos pero muy beneficiosos para nuestra piel, para eliminar, para blanquear. Para rejuvenecer, para dejar la piel de porcelana así como bebé en un día. Pero ustedes van a hacer al pie de la letra así como les voy a enseñar en este video. Si usted tiene menos de 30 años y tiene la piel sensible así como yo, no haga este remedio, ¿ok? Y aún si lo hace, hágalo por la noche y va a estar utilizando después de este remedio los siguientes remedios naturales, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. Vamos a estar utilizando para esta receta el limón. Tiene que ser solamente el limón amarillo. No usen el limón verde, socorro, porque es muy fuerte. Siempre he dicho que el limón sobre la piel es muy agresivo, pero si nosotros mezclamos con otro producto, va a bajar el ácido muy fuerte y agresivo para nuestra piel. Pero sí que el limón aclara bastante, elimina arrugas, es antibacteriano, blanquea rapidísimo. Es un ingrediente potente y fuerte. Blanqueador y removedor de arrugas. Va a dejar la piel bien suave, bien lisa. El limón rejuvenece, aporta luminosidad a la piel. Aclara porque estamos hablando de vitamina C y esta vitamina lo obtenemos del limón. La sal en nuestra piel va a ser como una esfoliación, es andrigente. Es ideal esta receta, muy ideal también para aquellas personas que tienen la piel grasa y con mancha, que tiene brillo. Entonces, tiene la capacidad de absorber el exceso de sebo en la piel. Vamos a usar también la famosa aloe vera, sábila llamada Latinoamérica. Voy a cortar una penca y voy a estar usando más o menos unos tres pedacitos. Vamos a dejar este limón porque enseguida les voy a mostrar cómo vamos a hacer la aplicación, ¿ok? Y cómo lo vamos a usar. Después de esta receta, los siguientes ingredientes. Vamos a dejar en reposo en agua por dos horas. Si usted gusta, puede estar dejando también para el día siguiente porque necesitamos sacarle, extraerle todo este yodo llamado de aloína que muchas veces causa alergia en algunas pieles de las personas. Una vez que nosotros ya retiramos el yodo, vamos a agarrar estos pedacitos y vamos a ir raspando con una cuchara porque vamos a necesitar solamente este gel. Solo para corregir, estamos realizando un remedio casero para blanquear en un día las manchas de la cara. Aquí estamos realizando también una crema gel de aloe vera. Este gel contiene muchas vitaminas importantes, importantísimas para aclarar la piel, para blanquear, para ayudarla también a defenderse de los radicales libres del día a día. Y como vamos a blanquear la piel, la piel se nos va a quedar un poquito sensible. Entonces, pues este tratamiento lo vamos a hacer durante la noche, ¿ok? Y vamos a estar aplicando esta crema. La verdad es un gel puro de aloe vera. Contiene vitamina C, que también te va a ayudar a aclarar las manchas. Contiene también la vitamina E. El gel de aloe vera es magnífico para renovar, para rejuvenecer la piel. Entonces, si tú quieres tener una piel sin manchas claras en un día y el día siguiente amanecer con una piel renovada, más clarita, más joven. Este remedio casero es excelente para ti. Y ahora les voy a enseñar paso a paso la aplicación. Observen, aquí yo ya tengo mi piel limpia. Ahora voy a secar. Ahora voy a hacer la esfoliación. Ahora voy a aplicar este limón con la sal gruesa sobre mi piel, porque voy a estar haciendo una esfoliación. Voy a estar retirando las células muertas de mi piel. La piel se renueva cada 28 días. Entonces, vamos a ayudarla. Vamos a ayudar a ella a que salga nueva piel. Así, conforme vaya renovándose nuestra piel, también va a ir rejuveneciéndose, porque vamos a estar aplicando este gel de aloe vera casero, puro, puro, recogido realmente de mi cuarto, de mi huertito de aloe vera casero que yo tengo aquí en casa. Y voy a estar aplicando sobre mi piel. Fíjense qué maravilla. Este gel de aloe vera les va a durar por 20 días guardado en la nevera. Al momento que ustedes apliquen en su piel, van a ver la frescura. Les va a calmar, les va a calmar su piel. Cuando ustedes hagan la esfoliación con el limón, por favor, no sobrepase más de dos minutos en la esfoliación, ¿ok? No dejen más de este tiempo. Y luego enjuague. A lo mucho usted puede dejar, puede dejar tres minutos. Fíjate que este gel puro de aloe vera te va a ayudar a humectar también tu piel, te va a dejar una sensación más fresca, te va a ayudar a combatir el envejecimiento de tu piel. También voy a dejarles aquí en la descripción de este video. Cuando yo conocí por primera vez esta planta maravillosa, mágica, yo le llamo la planta de la juventud. Es la sábila, el aloe vera. En este video yo cuento una historia muy bonita, inocente, cuando estaba conociendo los efectos, los resultados de la sábila aloe vera en mi piel. Era en ese tiempo cuando tenía muchísimas manchas, muy oscuras. Yo ni siquiera sabía nada, no cuidaba nada de mi piel. Ya mis manchas estaban, ya como que aparecían. Y cada vez eran más oscuras y no sabía cómo tratarla y cómo cuidarla. Por eso es importante que usted utilice en este remedio, en esta receta, un buen protector solar. Si usted está en invierno, lo mejor es hacer esta receta, este remedio en invierno. Si ustedes están, es mucho mejor porque no tenemos el sol y no nos va a agredir directamente a nuestra piel. Porque a partir del momento que vamos a blanquear, vamos a aclarar estas manchas, nuestra piel se va a tornar un poquito sensible, claro. Porque vamos a tratar, vamos a renovar y la piel tiene 28 días para renovarse. O sea que vamos a limpiar, a retirar esta piel y luego la vamos a sanar, la vamos a curar, ¿ok? Por eso es que necesitamos sellar con un buen protector solar todos esos ingredientes que vamos a aplicar aquí. Y acompañado de una rutina diaria y nocturna de cuidados. De cuidados para protección de la misma piel para crear una barrera protectora y resistente a los agentes externos. También les voy a dejar otros videos con otros remedios caseros, con otros ingredientes, con otra manera de aplicar. Así usted pueda escoger su tratamiento y aprenda también cómo usarlos, ¿verdad? Para que ustedes tengan óptimos y maravillosos resultados. No olvide de suscribirse si usted es nuevo por aquí y aún no se ha suscrito. Y no olvide de presionar la campanita activando las notificaciones para que YouTube le esté avisando de todos los nuevos videos que yo estoy subiendo aquí semanalmente. Comparto este video con otras personas y nos vemos y nos vemos en el siguiente video. Bye!